Ok, toda la gente de Dallas, Texas. Ok, claro que sí, en vivo. Híjoles, creo que... A ver, continuamos. Continuamos con el temita que dice así. Claro que sí, jóvenes. Vámonos con una salsita. En lo que aquí preparamos el tema que dice así. Son fritas, son fritas, sí. Son fritas, son fritas, más. Son fritas, son fritas, sí. Ok, ok, claro que sí, ya estamos de regreso. En vivo y a todo color desde Dallas, Texas, jóvenes. ¿Qué les parece si nos vemos con este temita que dice así? En vivo y a todo color con el vampiro. ¡Acha la patita! ¿Qué qué? ¡Acha la patita! ¡Encogamos! ¡Esta es música! Ok, jóvenes, vamos a bailar sabroso, ritmo y sabor con el vampiro. Éxito de Ramón Rojo, sonido de la changa, hace tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Acha la patita! ¿Qué qué? Ok, para la gaviota. Ahí está el saludo para las huepa locas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muepa! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Acha la patita! ¡En vivo y a todo color con el vampiro! ¿Qué qué? ¡Para la gaviota! ¡Para las huepa locas! ¡Perdón! ¡Sí, sí! ¡Para las huepa locas! ¡Para la gaviota! ¡Para las hueca locas! Vamos a bailar sabroso Ya se quito el abrigo gaviota Ya se quito el abrigo Nada más el abrigo gaviota Nada más Vamos a bailar sabroso Hoy con el vampiro Alcha la patita Eh, hueva Para la tremenda Chris Ja, 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 ja Alcha la patita Hueva Vamos a bailar sabroso Ahí está para el Miguel Ahí está para el aniversario de Pachanguero Toda la gente de Dallas, Texas Ahí están saludos para... ¿Qué qué? Ahí está Rosario Ya llegó Rocío Dice este vampiro Pasa a firmar acá el Metro Vlog Claro que sí El Metro Vlog de las huepas locas 100% huepa Ja, 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 ja Alcha la patita Vamos a bailar sabroso Ja, ja, ja Hueva Vamos a bailar sabroso Joven Ja, 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 ja Alcha la patita Y como dice que qué Bienvenidos Ahí están saludos para la actriz Y allí fue DJ Lemus Ese DJ Lemus Ja, 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 ja Hueva Vamos a bailar sabroso Ahí están las chicas descargas 100% huepa locas 100% huepa locas Ahí están saludos para la Chris Ahí está la Chris Town Vamos a bailar sabroso Ahí están saludos para DJ Lemus Bienvenido Bienvenido Ya llegó DJ Lemus Bienvenido, bienvenido DJ Lemus Así es como iniciamos Más bien ya terminamos O le seguimos Dice saludos para todos De parte de DJ Lemus Dice vampiro ¿Por qué estás colorando? Ahí están saludos para Beatriz Bienvenida Hueva Vamos a bailar sabroso ¿De qué? En vivo y a todo color Dice vampiro Saca la marihuana Ahora después Hueva Ahí están saludos para DJ Lemus ¿Cómo estamos? Este es DJ Lemus Se desaparece Se desaparece En vivo y a todo color Con el vampiro Desde Dallas, Texas Bienvenidos con el vampiro ¿Y cómo dice? ¿Qué? Hueva Vamos a bailar sabroso Y no más ¡Un cariño! ¡Un cariño! Para las chiquititas Y para las grandes cosas Vamos a bailar sabroso Ahí están saludos para DJ Lemus Dice ya ando de regreso Vamos a bailar sabroso ¿Qué qué? Ahí están saludos para DJ Lemus Siempre apoyando Siempre apoyando ¡Buen然! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡En los milificos! ¡Cervejita! ¡Qué guapo, amor! ¡Ay, de bonita, ay! ¡En los milificos! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, ok, se va.